Presuntos integrantes de un grupo delincuencial que controla la plaza de venta de drogas en Escárcega, intentó incendiar la madrugada de este lunes una camioneta estacionada sobre la avenida Héctor Pérez Martínez. Según se supo, alrededor de las 2 de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y lanzaron una botella llena con gasolina a la que le adaptaron una especie de mecha y le prendieron fuego, pero sin lograr que la unidad se incendiara. Los vecinos alertaron a los elementos policíacos de la situación, mismos que solicitaron la presencia de bomberos quienes llegaron al lugar y sofocaron el intento en incendio. Las corporaciones policíacas ya solicitaron video de cámaras de vigilancia instalados en la zona para identificar a los responsables. Se desconoce la identidad del propietario de la camioneta, pues no se encontraron documentos en el interior de la unidad.